¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Habla Pablo como judío, pero Pablo ya no se consideraba judío, pero está ahorita refiriéndose a un público judío que estaba situado en Roma. Era la capital del imperio y ahí había de todo, hermano. Y había muchos judíos y por eso mandó esta carta. Él manda esta carta no estando en Roma. Ok, hermano. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí ataja la cuestión, ¿no? No somos mejores en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Gracias a Jesús. Como está escrito, no hay justo, no hay uno. Bueno, hay uno que es Jesús, si quieres, hermano. ¿El Papa no es justo? No. No, el Papa no es justo. De hecho, el Papa, hermano, trabaja para Satanás clarísimamente. Sí. Sí, hermano, porque hablan basura, hablan basofia. Dice que no puedes tener una relación con Dios si no es por medio de la iglesia católica. Y además nos encomendó a San José y a Santa María para estas navidades. A mí no me interesa la... Ok, hermano. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Habla de nosotros. No hay quien haga lo bueno. Sí, pero creemos hacer lo bueno, ¿verdad? También Job creía que hacía lo bueno. Y Dios le demostró que no hacía nada bien. Hasta que dijo, ok, ya, me callo. Soy un vil. Ok, hermano. No hay quien haga lo bueno. Y es que no podemos hacer lo bueno. ¿Cómo vamos a hacer lo bueno siendo malos? Imposible, hermano. Sí. Dice que Jesús, Jesús, Jesús. Los hiervos no confían y se nos salen en el botón de semana. Así es, Neftalí, clarica. Algún la misma luna, dice Job 25. Así es, hermano. Sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué hablamos sin Cristo? Bueno, chismes, calumnias, pláticas vanas. ¿Qué más? Palabras infladas. ¿Qué más? Amenazas. Así es. ¿Qué más? Engaños. Falsas doctrinas. Sepulcro abierto en la garganta, no la garganta, la boca. Así es, hermano. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Volvemos a decir, hermano, todo está en la boca. Hay muchos que dicen, no, yo ya no fornico. Yo ya no me masturbo. Pero, ¿y la boca? Es lo más grave. La boca, los juicios que haces a los demás, las palabras, las doctrinas que hablas. Job se condenaba por sus palabras. Ese no iba ya al burdel, ya no iba a nada, ya estaba en su casa bien, bien. Bueno, ya no tenía ni casa. Ahí estaba entre cenizas y con tres perversos también, ¿verdad? Como nosotros, hermano. Job no era el hombre más justo de toda la tierra, hermano. Job era uno de los más injustos de la tierra porque se daba la gloria a él. Era un escogido. Y ve cómo lo maneja la iglesia apóstata, hermano. Job ni conocía a Dios. Creía conocer a Dios. Él lo pasaron de la ley a la gracia, directamente. Vía quebrantamiento. Si no, no. Ok, hermano. No hay, no conocieron camino de paz, quebranto y desventura. Y en sus caminos no hay temor delante de sus ojos. Temor a Dios, hermano. Y es el que viene por revelación y es poder. El principio de la sabiduría es temor. Y sin temor no nos podemos apartar del pecado. Ahora, temor no es miedo. Ya. Otro llegan también tarde y a poner desorden. Ven, gracias a Jesús. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Tú estás bajo la ley? No, tú estás bajo la gracia, hermano. Ok, si estás bajo la ley, maldito todo aquel que no cumpla la ley. Sal de ahí, recibe al que cumplió la ley. Así es, hermano. Lo dice a los que están bajo la ley o los que se quieren justificar por medio de la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio divino. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y, hermano, porque la ley es justa, buena y santa, ¿verdad? Dicen Romanos 7. Pero yo soy vendido al pecado. ¿Tú también? ¿Cómo puedes cumplir una ley justa, santa y buena? Es imposible. Entonces viene el ser justo, santo y perfecto. Cumple la ley santa, justa y perfecta. Y ahora, hermano, nos traslada a la gracia, al reino del amado. Punto, hermano. Ok, hermano. Ninguna criatura se va a justificar, ¿verdad, hermano? Y hay otros que no se quieren justificar por la ley de Moisés, sino por la ley de Herodes o su ley. O la ley de su psicólogo, o la ley de su papá, o la ley de su hermano mayor. Ninguna ley salva. Si la ley justa y santa no puede salvarnos. No porque ella sea inútil o débil. Los débiles somos nosotros. La ley es perfecta. Los que no podemos satisfacer ni una requisitoria de la ley somos nosotros. Ok, hermano. La ley es pura, santa y buena. Ok, hermano. Ya que por las obras de la ley ningún humano podrá ser justificado delante de Dios. Entonces, ¿quién nos justifica? Cristo. Yeshua. Él es el que nos justifica la justicia que es por fe. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también la ley produce ira y orgullo. Ya cumplí la ley. Guardé Shabbat. Ya di mis diezmos. No sirve eso. Pura soberbia, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, no es que sea parte de la ley, es que la ley fue un hallo temporal para llevarnos a Cristo, de acuerdo a Gálatas. Habiendo ya llegado Cristo, hermano, pues la ley ya quedó cumplida. Ok, hermano. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios fue testificada, preanunciada, por la ley y los profetas. Además, hasta Moisés habló, ¿verdad?, de Cristo. En Deuteronomio 18 dijo, viene un profeta como yo, y a un mayor, a él oiréis, y al que no escuche su voz, será desarraigado del pueblo. Ok, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua. Ahí está. No te está pidiendo diezmos ni ofrendas. Fe. No te está pidiendo que tengas un gran intelecto o que hayas estudiado en la UNAM. No te está pidiendo que tengas fe. Esto es todo. Que confíes en él, que te fíes de él, que lo recibas, para que empiece a morar en ti y a gobernar tu ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Ok, hermano. Para que todos los que creen en él, dice, es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en él, sean judíos, sean griegos, sean lo que sean. Todo aquel que cree en él, en Cristo, encuentra justificación y no solamente justificación, santificación y redención. Por cuanto todos pecaron, ahí está, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, la caída, el pecado, pero ahora Cristo quiere restaurar todas las cosas, reconectarnos otra vez. Él es el puente para Dios, para llegar a Dios. Él es el camino. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? ¿O qué? Le dijeron, Abraham, sigue esta ley. No, señor. Nada más dijo, vete de tu casa, le creyó, obedeció y le fue contado por justicia. Abraham era incircunciso cuando recibió el llamamiento. Así es, hermano. Esto lo va a manejar en esta carta. Siendo justificados gratuitamente, o sea, por su gracia, mediante la redención que ya llevó a cabo Cristo Jesús en la cruz. A quien Dios puso como propiciación, ahí está el Cordero, la propiciación por nuestros pecados. Su sangre preciosa remite todas nuestras culpas, hermano. Ya, ahora si tú te sigues acordando de las culpas, pues eso es porque te dejas ya, ¿verdad, hermano? Que el diablo te esté acusando. Pero, hermano, el acusador ya fue echado fuera para la iglesia. El acusador ya fue lanzado. Ok, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado. Escucha qué grande amor de Dios. Pasó por alto en su paciencia todos nuestros crímenes, hurtos, robos, fornicaciones, idolatrías. ¿Tú crees que eres bueno porque estás en la calle viviendo? No. ¿Tú crees que eres bueno porque eres pobre? No. No, no somos buenos, ni por ser pobres, ni por ser ricos. Ok, hermano. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia en ti, hermano, si le recibes, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, él es el justo, por lo tanto, es el único que tiene capacidad y autoridad para justificar. ¿Cómo me va a justificar a un injusto? Es imposible. Ahora, hermano, pues, hermano, recíbelo. ¿Dónde, pues, está la jactancia? La arrogancia, la soberbia, el orgullo. Queda excluida. Ok, hermano, ¿por cuál ley? Pues, si no nos justificamos por media obra, entonces, ¿de qué tenemos que estar ufanados, orgullosos? Nada. Gracias, Jesús, tú nos justificaste. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. ¿Ya eres uno con Dios o eres trescientos o cincuenta mil con Satanás? Uno con Dios. Uno con Dios, en la unidad hay poder, hermano. Así es, ya no eres casa dividida. Muy a Dios. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y por medio de la fe también a los incircuncisos, a todos por la fe. ¿Quieres justificaciones? Por fe. Y aún, Israel, en la gran tribulación, por fe. Así es, hermano. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera se confirma la ley. Increíble, hermano.